¿Era muy difícil o es muy difícil conseguir medio millón de pesos prácticamente por medio de boteo y donas una? No, yo creo que sí es muy difícil, de hecho los hábitos así de consumo de toda la pandilla, por ejemplo, de toda la banda en los conciertos de rock no es precisamente como el hit, la preventa, ¿no? Sino todo el mundo llega y pues el día del toquín es cuando se paga, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, sí, yo veo que es un reto también muy fuerte reunir toda esta cantidad, ¿no? Y por otro lado también el hecho de que se preserve también como ciertas premisas del movimiento de no aceptar, digamos, patrocinios externos, aprovechando la coyuntura política, pues yo creo que de alguna manera pues está bien planteado, ¿no? Y bueno, yo lo que quisiera es que ojalá sí hubiera como un clic en la banda o los papás de la banda que está participando, que tiene lana, pues que abrojara, ¿no? Y pues que todos los chavos que llegaran ese día pues también igual tomaran conciencia de que pues esto es un movimiento de todos y pues a todos nos cuesta, ¿no? Nadie está pues como de alguna manera adjudicando recursos de ningún lado ni nadie mágicamente lo está obteniendo, ¿no? Acabamos de realizar una junta con el GDP por reiterar una igual también a su posición de que es una manifestación política y no debe tener y no tiene ningún patrocinio porque incluso incurrirá en un delito. Claro.